Bien, nos encontramos en la ruta 8, aquí justamente a pocos metros de la entrada de Arlistán. Una ruta bastante concurrida, donde hay horarios picos. Una ruta que se ha llevado a nueva recientemente, que se ha inaugurado, que aquí transitan muchos autos. Y precisamente es el tema que venimos charlando siempre, que tiene que ver con los accidentes viales, con los excesos de velocidades que en muchos casos se dan. Y es por eso que estamos viendo cómo se llevan adelante distintos controles que sirven un poco para disminuir la velocidad y el riesgo de accidentes que la gente muchas veces no tiene. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Están haciendo un operativo de control de velocidad? Así es, señor. Bueno, teniendo en cuenta que hay muchos accidentes en Argentina, que la gente tiene que tomar conciencia, ¿cómo lo viven ustedes? No sé, nosotros nos mandan a trabajar y bueno, tenemos que... Bueno, aquí nosotros podemos ver que a través de unos aparatitos se puede medir la velocidad del auto. ¿Y qué sucede luego? Nada, se saca una foto, automáticamente queda en el sistema y se va a exceso de velocidad y eso es. Bueno, les ha tocado donde ustedes han visto excesos de velocidades. ¿Luego qué se hace con eso? Luego se para la multa al que va a exceso de velocidad. ¿Cuál es la velocidad permitida? 60 kilómetros por hora. ¿Ustedes pertenecen al municipio de...? Pilar. Muy bien, ¿están aquí siempre? ¿Es un punto de fiscalización o van cambiando de lugar? Vamos cambiando de lugar. Bueno, ¿qué pasa con esos resultados? Cuando se obtienen esos resultados, ¿a dónde van a parar? ¿El vecino es notificado? Sí, obviamente es notificado. Bueno, ¿y esto ya es una multa o cómo es el sistema? Si es una multa, cuando va a exceso de velocidad, es una multa. Bueno, ¿y tiene derecho a apelar el vehículo? Eso lo ven, lo tienen que hablar los directivos. ¿Es una ruta provincial? Sí. Bueno, justamente, ¿esto se hace tanto de día como de noche? No, solamente de día. Claro, por el tema de los aparatos. Sí. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, allí veíamos entonces cómo estas medidas son importantes, este programa provincial que está a cargo de los controles de la velocidad de los vehículos, la dirección de tránsito de la Municipalidad de Pilar. En este caso, está apostada en uno de los lados para que se pueda, bueno, con los aparatos que mencionaba recién este señor que nos contaba, justamente detectan las velocidades máximas y cuando el auto, evidentemente, la supera, esto dispara un dispositivo que alerta, toma la fotografía y como nos explicaba recién, esto pasa a ser una multa. Todo esto apunta a que, de alguna manera, los conductores sean conscientes de este exceso de velocidad que, como dijimos en Argentina, es un alto índice el que se ve de los accidentes de tránsito, son cifras que realmente alarman. Y estamos viendo el accionar de seguridad vial de la dirección de tránsito de la Municipalidad de Pilar sobre la ruta 8 a la altura de la entrada a Arlistán.